Hola Virgo, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Samy Tarot. Quisiera que agradeciéramos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible con un like y con un corazoncito. Bueno, recuerda que tú eres el hacedor y la hacedora de tu propia realidad. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy para nosotros los Virgo en este preciso momento, en esta lectura. Recuerda que esa lectura no tiene fecha y llegará a tus oídos, a tus ojos, en el momento que realmente tú lo necesites. Querido, en estos momentos estoy contigo por los aprendizajes en los que te encuentras. La educación y los estudios son muy importantes para ti en estos momentos. Descuida que las otras prioridades llegarán a su tiempo. Bueno, te están pidiendo que por favor te capacites, que investigas acerca de esa dificultad o problema o eventualidad que tú estás viviendo ahora. Ahora investiga, estudia y capacítate para tratar salir tú y si necesitas ayuda, bueno, pide ayuda también, asesoría de algunas personas y muy importante, pide ayuda espiritual. Eso te dice el arcángel Uriel en este instante. Ahora vamos a ver nuestras lecturas. Primero una lectura general y después una lectura para el amor. Comencemos con la lectura general y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, te dice en este preciso momento, mucho cuidado mi querido y mi querida Virgo, de no dejarte engañar, de no dejarte embaucar. También cuídate mucho de robos y de personas inescrupulosas que podrían querer aprovecharse de tu buen corazón. Tienes que tener las cosas muy, muy claras también en el momento de firmar cualquier tipo de papeles y cosas. Cuida mucho tu salud física. Te están diciendo ciertos problemas de salud podrían estarse avecinando o ya estén en tu vida que requieren de tu atención en este preciso momento. Eres una persona muy segura de ti mismo, de ti misma, muy decidido, fuerte en sus convicciones definitivamente y generalmente eres una persona que tiene dinero, que no le falta para sus necesidades diarias. Eres una persona que desata celos en otras personas definitivamente, especialmente una mujer. Una mujer que podía ser de signo Aries, Leo o Sagitario, que la verdad es que te tiene bastante envidia. Pero bueno, eso se queda solamente en eso porque la verdad es que no pueden hacer nada en contra tuya. Mucho cuidado con los engaños. Hay ciertas personas o una persona que se va a alejar de ti. Una persona que supuestamente, digo entre comillas, era tu amigo, tu amiga, pero tú te estás replanteando muchas cosas en tu vida, inclusive las personas que deban o tengan que estar cerca de ti. Viene una época para tu familia, de prosperidad, de éxito en los negocios. Es un momento de recoger lo que has sembrado. Podrías estar recibiendo un regalo de una persona. ¿Qué tendrías tú que evaluar si es una buena o una mala persona la que te va a dar este regalo? ¿Listo? Pídele orientación, pídele guía a tus guías espirituales, si recibir o no recibir esto que te va a querer dar esta persona. Lo que hables, lo que salga de tu boca, de tu pensamiento, de tus acciones, que sea amor. Todo sea con amor. Promueve el amor y verás que todo resulta muchísimo mejor en tu vida. Esta situación, mira, te estoy diciendo, esta situación de estas pérdidas o quererte embaucar o quererte robar, es una situación bastante delicada, bastante, como te digo, podría ser algo muy desacertado. Pide protección a tus guías espirituales y cada vez que tú vayas a salir, pide una burbuja de protección de tus arcángeles, el arcángel Miguel, el arcángel Metatrón, el arcángel Gabriel, tus divinidades, la Virgen María, quien tú quieras. Pide burbujas de protección para ti y para todo lo que te rodea a ti y verás que nada te va a pasar a ti definitivamente. Y ve con la confianza de que así es y verás que no sale. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos. El arcángel Jofiel te dice en este instante, alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Wow, cree y confía muchísimo más en ti, en todas esas capacidades maravillosas que tú tienes para poder hacer realidad cada sueño, cada proyecto que tú tienes. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Vamos, crece y sigue adelante. No te me desanimes. ¿Listo? Bueno, ahora sigamos con el amor. El amor, el amor que es tan importante en nuestras vidas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Bueno, y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. ¿Listo? Y recuerda que también podría ser una lectura en espejo. Esta lectura, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué espera y el consejo de sus guías espirituales y lo que se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Es una persona que te ama, que te quiere, que trabaja mucho por esta relación, diría yo y que quiere dar un paso más allá con respecto a ustedes, a lo que ustedes están construyendo en este preciso momento. Es una persona que realmente te quiere muchísimo, que lo daría todo, absolutamente todo por ti y que cree mucho en ti. Te ve como una persona intachable, te ve como una persona recta, correcta y luchadora, que quiere seguir adelante, que quiere avanzar y seguir a pesar de cualquier situación. A ratos piensa que tú te preocupas como que demasiado a veces, como que te estresas demasiado por algunas cosas y quisiera que te relajaras un poquito más y que confiaras más en él o en ella. En un futuro más bien cercano, cercano, tal vez ustedes tengan ciertas discusiones, ciertos problemas, ciertas, como te digo, ciertas desavenencias entre ustedes dos. Mucho cuidado con irse a cuestiones agresivas, eso no les convendría absolutamente para nada porque ahí sí podría romperse la relación. ¿Listo? Hay sentimientos, hay cosas bonitas por hacer y toda esa cuestión, pero mucho cuidado con las peleas agresivas porque ahí sí se podría acabar absolutamente todo. Yo creo que ni tú ni tu persona especial estarían dispuestas a soportar a que alguien venga a agredirlos físicamente. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales en este día de hoy. Defiéndete, sí, pero de una manera sabia, de una manera respetuosa y de una manera amorosa contigo y con tu persona especial. Así que, bueno, también fíjate muy bien si hay personas alrededor de ustedes que hablan mal de tu persona especial o que hablan mal de ti, que tú te has enterado, pon el precedente. No permitas que los pisoteen a ustedes dos y que, como te digo, y que se metan, se inmiscuyan en la relación de ustedes. Igual es de ustedes dos, ¿no? No es de las otras personas. Con mucho respeto, amor, sabiduría, se puede hablar y llegar a acuerdos con personas para que nos dejen definitivamente en paz. Los dos han hecho cosas, el uno y el otro, que se arrepienten de haberlas hecho. Tal vez tú con él, tal vez él contigo o ella contigo. Bueno, hablen, perdónense, no lo vuelvan a hacer, avancen, crezcan y sigan adelante. Bueno, vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel en este preciso momento. Defiende tus creencias y decisiones. Tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree en ti. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás. Bueno, la relación de ustedes es una relación poderosa. Si quieres escribirlo en los comentarios de este video, escribe eso. Mi relación es poder, es fuerza y es prosperidad. Escribe hecho esta en los comentarios de este video. Pero tienen que creer más en ustedes, ¿vale? Mis queridos amigos y amigas. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor. Les hizo muchas bendiciones. Los quiero muchísimo. No se me desanimen. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.